La luna te besa tu lágrima pura Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te traje a uno que mueras de ser Hay niña de fuego Hay niña de fuego Dentro de mi alma yo tengo una fuente Para que tu culpa se incline a beber Hay niña de fuego 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 Mujer que llora y padece Te ofrezco la salvación Te ofrezco la... Oh, 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 salvación Y si el cariño es ciego Yo soy un hombre bueno Que te compadece Hay niña de fuego 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 Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno Hay niña de fuego Un aplauso para los...